Vamos a estar charlando sobre algunos aspectos para recalcular de alguna manera la campaña 24-25, pensando o poniendo en contexto todo lo que tiene que ver con la problemática de la chicharrita del maíz y el impacto que tuvo en la campaña que está terminando y cómo eso nos obliga a repensar y a recalcular la campaña siguiente. Bueno, considerando toda la problemática de la campaña actual referida al problema sanitario del maíz asociado a la chicharrita y al achaparramiento del maíz, una de las alternativas para la campaña siguiente puede ser el reemplazo dentro de la rotación agrícola, el reemplazo del cultivo de maíz por el sorgo, que es otra gramínea que aporta también muchos beneficios a la rotación, pero también para el sorgo tenemos que tener en cuenta algunos aspectos sanitarios o de la protección del cultivo, por eso vamos a estar tratando en la parada temas referidos a eso. Justamente a raíz de todo lo sucedido, digamos, de esta campaña, hay una gran incertidumbre acerca de qué es lo que puede llegar a suceder la campaña siguiente con el tema chicharrita y el maíz, es por ello que se plantean diferentes alternativas, va a haber una reducción, ya se conoce y se está hablando de que va a haber una reducción de la superficie de maíz y esa reducción de la superficie del maíz implica algún cultivo alternativo, bueno, en algunas zonas será soja, en otras zonas será sorgo, nosotros vamos a estar hablando hoy de, o vamos a estar posicionando al sorgo como una alternativa. Lo que vamos a estar comentando un poco sobre el manejo del cultivo para pensar en un cultivo más bien de renta y no en un cultivo como comúnmente se lo viene haciendo en la región, que es un cultivo pensado más para la rotación o en los sistemas productivos en general. Para pensar en sorgo como un cultivo de renta debemos pensar primero en elegir los buenos ambientes, llámese buenos ambientes, aquellos que ven un barbecho largo que nos permitan acumular agua útil a la siembra con buena disponibilidad de nutrientes y pensar en fecha de siembras acorde al ciclo de los hibrios. El sorgo tiene la particularidad de que tiene una ventana amplia de siembra en cuanto a los ciclos de los cultivares y hay que tener en cuenta que en función de los ciclos podemos pensar en sorgos de potencial o buscando altos rendimientos y sorgos que estén más pensados a la estabilidad del rendimiento. En cuanto a la elección de hibrios podemos esperar, con esta práctica de elegir los hibrios, podemos esperar rendimientos que estén entre un 30 y un 40% por encima de la media en esos ambientes, digamos, donde se puede esperar buenos rendimientos. Por otro lado, la fecha de siembra y la densidad de siembra son otras prácticas a tener presente ya que permiten la implantación y el logro del cultivo para lograr esos rendimientos que estamos hablando anteriormente. Con el fin, por ahí de sostener las rotaciones de incorporar materia orgánica a los sistemas productivos, el sorgo es una muy buena alternativa pensando en sostener los niveles de, los porcentajes de gramíneas y los niveles de materia orgánica. Es por eso que se abre una oportunidad importante para pensar en un cultivo que en general estaba pensado para incorporar rastrojos normales del suelo. Hoy es una alternativa para pensar en eso y también para pensar en obtener rendimientos que sean rentables y que puedan obtener márgenes, digamos, directos positivos. ¡Gracias!